A pesar de los recortes presupuestales del gobierno federal, Zapopan continuará otorgando de forma gratuita los servicios médicos en Cruz Verde y el Hospitalito. Sin embargo, los que se quedarán descobijados serán los derechohabientes del desaparecido Seguro Popular, lamentó el alcalde Pablo Lemus Navarro. En el hospitalito, por poner un ejemplo, nosotros recibíamos enfermos de otros municipios, incluso de otros estados de la república, pero que estaban afiliados al Seguro Popular y nosotros les dábamos el servicio y después cobrábamos al Seguro Popular la cuota. Así de sencillo, ahora el Seguro Popular nos dice, ya no habrá más, el gobierno federal cancela este programa, pero no nos dice cómo lo va a sustituir, todas estas personas van a quedar desprotegidas. La semana pasada, Lemus Navarro lamentó la desaparición del Seguro Popular y el hecho de que Zapopan pierda 60 millones de pesos que el gobierno federal otorgaba al municipio para esta atención médica de los derechohabientes. Nosotros los de Zapopan no, nosotros los de Zapopan, Cruz Verde, Hospitalito, nosotros vamos a seguir sin cobrar estos servicios, solamente que haya alguna cuestión adicional, no sé, por ejemplo, en una fractura que haya que comprar algunos tornillos o placas, cosas por el estilo, algunos aditamentos, eso es lo que se cobra. Pero nosotros a los ciudadanos de Zapopan le seguiremos dando los servicios de manera gratuita, pero a los agremiados al Seguro Popular pues ya no, no es nuestra competencia. Con imágenes de Gibran Alvin para Señal Informativa, Julio Ríos.